Toma Quiero tenerte en mi brazo Para curar mis heridas Quiero tenerte conmigo Y que se acabe este día Tan solo son confusiones No temes de por vencida Que te quiero más que a nadie Por ti daría mi vida Quiero que me besen Con tanta dulzura como el primer día No discutan nunca que por tontería Llevamos media hora Quiero tenerte en mi brazo Para curar mis heridas Quiero tenerte en mi brazo Y que se acabe este día Quiero tenerte en mi brazo Cuando la cantó ¿Qué me da? La noche está tan fría ¿Qué me da? ¿A qué te rompes o qué me da? Si eres la flor del día ¿Qué me da? Si tú estás? Si tú estás Te saco la melo Quiero tenerte en mi brazo Quiero tenerte en mi brazo Cuando la cantó Quiero tenerte en mi brazo Quiero tenerte en mi brazo Quiero tenerte en mi brazo Quiero tenerte en mi brazo